Realmente en forma intempestiva, 20 pesos en un día, la verdad que la situación económica que está viviendo la Argentina es una situación realmente muy complicada. Estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Enríquez, contador de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es docente, economista, para charlar un poco para que nos dé su visión, su perspectiva de lo que está ocurriendo con la economía en nuestro país. ¿Qué tal Juan Pablo? Ronnie y Amore, te saluda, buen día. Buenos días Ronnie, Laura y todo el equipo de la radio, ¿cómo les va? Pero muy bien, encantado, mucho gusto. Bueno, hay muchas preguntas para hacerte, ¿no? Pero en principio podríamos arrancar preguntándote por qué el dólar está tan inestable. Bueno, la respuesta inicial es que estamos en una situación de debilidad en términos de reservas del Banco Central, no tenemos dólares. Y ante esa situación, obviamente, se generan movimientos especulativos tendientes a generar una desestabilización en el gobierno y, centralmente, un proceso de evaluatorio, ¿no? Que es lo que gran parte de los sectores de la clase dominante argentina reclaman permanentemente, lo cual ocasionaría una nueva pérdida en el poder de ingresos de la clase trabajadora en la Argentina. Mira, esto es dentro de tantas medidas, ¿no? Pero recordemos que la deuda con el FMI desde mediados del 2018 nos condiciona enormemente aquí en la Argentina. Estamos llevando adelante un proceso de pagos de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares anuales, lo cual resulta muy dificultoso de cumplir. Atento a esto, también hemos tenido un proceso de sequía que nos ha ocasionado una pérdida en la posibilidad de exportar de alrededor de 15.000 a 20.000 millones de dólares para este 2023. Y, obviamente, también se han dado algunas inconsistencias en la realización de la política económica, sobre todo en el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Por ahí una de las preguntas que se hacen algunos sectores de los mercados y de gobierno también, es la permanencia aún en el cargo del titular del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pese, que se puede considerar que tiene enorme responsabilidad en las políticas que se han implementado, sobre todo en dos cuestiones centrales que nos están llevando adelante. Una es la aplicación de algunas normativas cambiarias que tienen que ver con la sanción a las famosas cuevas, ¿no? Estamos hablando de los ámbitos donde se lleva en adelante la operatoria de Dollar Blue, estamos hablando también de la implementación de la ley penal cambiaria 19.359, y sobre todo la administración de lo que fue el superávit comercial que tuvo la Argentina desde 2020 a 2022, un superávit comercial que alcanzó los 30.000 millones de dólares y que puede ser muy cuestionable en términos de cómo se fueron esos dólares, básicamente, y en un enorme porcentaje, además de lo que es el pago de deuda externa, en términos de haber llevado adelante pagos por parte de empresas privadas con subsidiarias en el extranjero. Algunos ponen el foco que ahí se debiera haber puesto mayor tipo de control en términos de cuidar esas reservas que hoy estamos necesitando para atemperar esta movida desestabilizadora de los mercados, que obviamente, como pasa siempre, cae debilidad en las reservas, pretenden un proceso de evaluatorio. Yo creo que, sin entrar en discusión, Juan Pablo, y respeto tu opinión, tu visión, pero me parece que el gobierno no se desestabiliza solamente por esta situación del dólar. El gobierno nacional, lamentablemente, está desestabilizado a raíz de un montón de medidas que se vienen tomando más, medidas equivocadas hace un montón de tiempo. De igual manera, creo que al oyente de la radio, el diapiel, que está acá a la vuelta, le interesa conocer qué le va a pasar a él en el bolsillo, en la economía, cuando vaya al supermercado con este aumento del dólar. ¿Aumenta el dólar y aumenta todo? Sí, básicamente sí. Más allá de que el dólar blue es un dólar informal, aumenta el dólar y aumenta los precios. Venimos ya, atravesando una situación de 7, 8% mensual, 100% anual de inflación, que de alguna manera termina perjudicando el poder adquisitivo de la clase trabajadora, y estas situaciones también terminan perjudicándolo, ¿no? Vos bien decías que el gobierno, y por eso hice mención a la presencia en el Banco Central de Miguel Pelle, y a grandes equivocaciones que ha tenido esta administración en la Argentina, pero no podemos analizar este contexto sin tener en cuenta la principal causal de los desequilibrios macroeconómicos en el país, que es el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Si dejamos de ver ese punto como la debacle central de todo esto, estamos equivocados. Me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, porque lamentablemente hemos perdido soberanía política, y hoy el Fondo Monetario Internacional está activando política económica conjuntamente con el gobierno, lamentablemente, y otro de los escenarios que se da y se presume como solución, y es una... O sea, otra vez la culpa la tiene Macri, me querés decir. No, no es que otra vez la culpa, pero sí. No se le puede echar más la culpa a Macri, Juan Pablo, no se le puede otorgar más la responsabilidad de lo que pasa en el país al gobierno anterior, porque hace 20 años que gobierna el mismo signo político, Juan Pablo. No, no creo, no coincido, para nada. Claro, podemos no coincidir, podemos no coincidir. Lo hizo la gestión de Mauricio Macri, no la gestión actual, y es la causal central de estas movidas desestabilizadoras que tiene la Argentina en la actualidad. ¿Y cuál fue el motivo por el cual el gobierno anterior gestionó esos créditos con el Banco Mundial? ¿Cuál era la idea, digamos, endeudar a la Argentina o sacarla del tremendo pozo en el que estaba? La sacó del tremendo pozo en el que estaba. No, son 20 años de un mismo signo político que lo único que ha acontecido en nuestro país es una sumatoria de planes y de pobres y de máquinas que tenemos que salir a comprar plata a Japón para que nos traigan billetes de mil pesos que no valen nada o de dos mil. La verdad que, disculpame que no coincida con que quieren desestabilizar al gobierno, porque la verdad, francamente, creo que el dólar aumenta. Mirá, escuchaba un economista ayer, el dólar aumenta como aumenta la inflación. Aumenta 6-7% el dólar aumenta. Y hoy, por primera vez, escuché un economista que dijo que por primera vez el dólar estaba por arriba, había aumentado por arriba de la inflación. Por primera vez. En mucho tiempo. Por primera vez, desde mediados del año pasado, está llegando a los niveles de inflación. Yo no dije que este gobierno haya hecho las cosas bien, todo lo contrario. Si usted escuchó mi alocución, mi intervención, hice referencia a la errónea administración que hubo en el comercio exterior, donde, a diferencia de lo que fue el gobierno de Macri, en este gobierno hubo superar el comercial. Si se dice mal, administraron las reservas. Pero nunca podemos analizar el horizonte sin tener en cuenta cuál es la principal causal. Y eso hay que dejarlo bien. Y cualquier economista, o heterodoxo, u ortodoxo, marca que el principal causal de la pérdida de soberanía de la Argentina es el endeudamiento con el FMI. ¿Quién es hoy? ¿Quién condiciona la política económica del país? Eso lo puede decir desde Melconian hasta Kicillof. No hay manera de que eso no sea así. Obviamente, este escenario es muy perjudicial para los trabajadores. La única tranquilidad va a ser acumular reservas. Esperemos que el gobierno se lleven adelante las medidas. Y seguramente, en el próximo tiempo, como fue a mediados del año 2022, que se logró solucionar de alguna forma este mecanismo a través del dólar soja 1, 2, el dólar agro. Y esperemos que también incida de manera favorable el equilibrio en términos energéticos que va a tener la Argentina en este invierno, cosa que no ocurrió el año pasado, y sobre todo por la fuerte incidencia que tiene Vaca Muerta. Eso lleve mejores resultados para la macroeconomía de la Argentina. Es una etapa difícil. Tiene que ver la gestión actual. Tiene que ver muchísimo la gestión anterior también. Pero intentemos ser optimistas en un escenario muy difícil para el país. ¿Qué opinás con respecto al tema de las tasas de interés? Las tasas de interés es un mecanismo de la ortodoxia económica que se implementa habitualmente para trasladar al sector de inversionistas que está comprando dólares en el mercado ilegal a que se vayan al mercado oficial. Es una medida plenamente ortodoxa que tiene que ver con atemperar justamente la salida de inversiones para el dólar ilegal. Generalmente no ha funcionado muy bien en la Argentina y ha terminado generando mayores procesos inflacionarios. Son medidas muy ajustadas y muy vinculadas con un escenario de enorme debilidad política como el que estamos viviendo en Alcrea. Juan Pablo, vos que analizás la economía en forma permanente, seguramente estudiás, bueno, sos docente, te parás frente a la cátedra. Si te preguntan, el ciudadano de a pie, ¿no? Te llama por teléfono tu tía y te dice, Juan Pablo, escúchame, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? Si tuviera que invertir lo poquito que tengo, ¿eh? No es que tenga plata, tengo lo poquito para llegar a fin de mes. ¿Qué me recomendás? Complicado. En este escenario es muy complicado porque la gente obviamente intenta desprenderse de los pesos, en un escenario de inflación, hay que estoquearse en todo lo que se pueda. Bueno, los otros días mi ley decía justamente eso. Decía que estamos como en una economía, es como que estuviéramos en guerra. Y él sugería, ¿cobraste tu sueldo? Andate al supermercado, comprate tres botellas de aceite, comprale leche a los chicos, compra galletitas, compra todo lo que puedas almacenar porque, claro, es la forma de hacer rendir el dinero, porque vos compras hoy y dentro de una semana, si tenés que ir a comprar el mismo producto, te va a costar más caro. Entonces, estoqueate. Y otro amigo me decía, pero eso genera más inflación porque comienza la especulación. Entonces, uno no sabe cómo actuar. La especulación va a existir siempre. Coincido con mi ley en ese punto, pero estoy en las antípodas de su pensamiento. Miguel, mi ley está pregonando un escenario de dolarización en la Argentina, representando fielmente a la clase dominante extranjera, al sector financiero internacional. Y para que vos te dé una idea, con el nivel de reservas que tenemos en la actualidad, un salario promedio de 200.000 pesos terminaría siendo un salario de 60 dólares en la actualidad mensual. No hay manera de llevar adelante ese tipo de política y alguien que se presenta como antisistema, lo que representa en realidad es al sistema financiero internacional y ocasionaría enormes pérdidas, mucho más de las que estamos viviendo en la actualidad, para el sector asalariado de la Argentina. Bueno, gracias Juan Pablo por este contacto con nosotros en la Mañana de la Radio. Un gusto conocerte. Gracias a ustedes y lo mismo siento en mi parte. Dale, chau, hasta luego. 9.51 en todo el país, compartís con nosotros la Mañana de la Radio y mucha información. Gracias.